Claro, es difícil sacarle punto al equipo que vaya primero en la tabla, sobre todo si es un equipo como Rejected, pero puede ahí que los encuentren un poquito desprevenidos a Rejected, que los encuentren medios confiados, quizás se compliquen un poco en esta partida, no sé, tienen que aprovechar quizás cualquier instancia que tengan para sacar estos puntos, así que esperemos que le vayan a los chicos de Blackboros. Vamos a ver qué pasa, porque esto está empezando a ejecutarse, la jugada parece ser hacia el A directamente, el avance, cuidado, Pharah obtiene la primera baja, la segunda inmediatamente, después se queda con la kill de MTA y Logan off, ya vamos a estar revisando los lineups también de los equipos, Pharah que está tratando de subir, Klaus que también se queda con la kill, muy bien Pharah nuevamente con la triple baja, Kreiss que aprovechaba esa oportunidad para quedarse con la kill de AKZ y volvemos a ver la caída de Kreiss, en el 1-0 que logra hacer Rejected. Muy bien la defensa por parte de Rejected, me hubiese gustado que Blackboros jugara un poquito más con la utilidad, algún humito quizás para pasar, pero pasaron sin nada, pasaron muy al choque y se les complicó bastante, no se les puede en realidad jugar un equipo como Rejected solo line, porque lo más seguro es que pierden todos los duelos, así que esperemos que tengan más jugadas preparadas los chicos de Blackboros. Vamos a ver que Rochette adelantando fondo, mete bastante daño, va también con esa granada, llevarse a Logan off, también suma otra más con esa MP5, ya son dos a su favor, va por el tercero y el cuarto, perfecto, perfecto Rochette, lo logra y ahí saca la vuelta, ve a ver si logra tomarse el Ace, perfecta la jugada de Rochette, 5 kills para él, suma bastante dinero también, ya es el 2-0 para Rejected. Me preocupa, me preocupa eso, o sea, segundo round, Ace de una, como que a pesar de que estaba metiendo la presión con esa MP5 por fondo, no, como que siento que no se inmutaron mucho a esa jugada, o sea, Rochette estaba de lo más bien esperando que pasaron y efectivamente iban pasando de a uno y se quedaron con la quinta. Ahora Tontiño es quien le gana a Klaus en ese choque, sacaron finalmente a AK-47, ya es la segunda ronda así que era de esperarse, vamos a ver cómo se desarrolla, esta ronda cuando intentan nuevamente jugar a la A, están atacando por fondo y por baranda, coordinados, no hay nadie que los pare fondo, ahí está Pharah, no sé si tú ves el arma de Pharah, yo la veo invisible. Ay, sí, sí la veo. Siben ahí haciendo una baja también con el Cry, ya tienen dominado el Scythe, bomba plantada, la recall de parte de Loganov, alcanza a quedarse con la kill de Leroy, cuidado, el último hombre es AK-Z, vamos a ver qué puedo hacer, desde la baranda precisamente le salía a Crys, se quedaba con la kill inmediatamente después. Voy a reconectar. Sí. Bueno, igual recién lo clave ahí fue que bajaron al de fondo bien rápidamente, lograron sacar la ventaja bien los chicos de Blackorus, y hicieron bien el split pasando dos por fondo, si no me equivoco, y tres por Cala, así que con eso lograron tomar bien control del Scythe de AI y encontraron un poquito desprevenido a los chicos de CT que estaban bien dispersos y preocupados más de fondo que de Cala. Pharah ahí logró bajarse uno mientras pasaban, pero aún así, la ventaja fue para los terros que tenían superioridad numérica, así que bien por los chicos de Blackorus que logran sacar una ronda que les sirve bastante, porque ahora al menos ya pueden sacar directamente, y pueden empezar a jugar de igual a igual de ahora en adelante. Y se notó la coordinación porque al final los de fondo terminaron pasando efectivamente, pero empezaron a pasar cuando ya los de abaranda estaban un poco más avanzados, así pudieron salir juntos. Aguantaron todo el rato en fondo y después ya pasaron todos coordinados, así que ese guay les sirvió para los que estaban cubriendo en fondo, porque estaban sobreexpuestos para ambos lugares. Y ojo que al parecer quieren pasar por medio, comienzan a caer el humo, Klaus ya se da cuenta de esto, Leroy en cualquier momento lo viene a acompañar, pero ojo, el split pucheo está empezando a avanzar, viene el pucheo por B y por medio, viene ahí el fuego cruzado, logran bastantes bajas, queda solamente MTA vivo, 1 vs 3, bastante difícil para el jugador terro, veamos si logra hacer algo y disparan desde la espalda, nada que hacer, Farah se lleva la kill bien fácilmente, era bueno lo que proponía Black Obrus, pero Rejected, el posicionamiento que tenía era bastante bueno, lograron negar ese puche completamente, iba a ser el 3 a 1 para Rejected. Sí, pero más allá de eso, obviamente Rejected aprovechó la oportunidad del error que cometió Black Obrus al haber pasado en medio, y no sé por qué razón nadie tiró el humo CT, el humo más importante de esa jugada. Al parecer se equivocaron, porque cayó un humo cerca de ese T, pero cayó más a la izquierda, entonces no tapó absolutamente nada, quizás con el humo ese cambiaba la situación. Va a ser interesante ver reforma adelante, si vuelven a hacer una jugada parecida y cae bien el humo. Ojo que vienen avanzando hacia el A, se les podría complicar a los chicos, Farah y Rejected cubriendo ambos en este lado, pero no, Rejected logra la primera baja, ojo, Klaus también va a avanzar, Roche suma otra más para, acompaña a Klaus con la doble también. No se complican los chicos, tranquilo ahí ganando sus duelos personales, y logran ya el 4 a 1, donde ahora ya Black Obrus, perdón, va a tener que decidir si comprar, o van a ir, parece que van a ir eco, si van a asegurarse, quizás quieren buscar alguna WP, en la siguiente ronda, no sé, priorizar también la utilidad, pero en esta, en esta ocasión, van a ir con un eco. Y ojo, que Black Obrus han tenido buenas ejecuciones, pero han tenido esos pequeños errores, que han aprovechado Rejected, que habían sacado estos 4 a 1. No estaba tan disparejo, el encuentro de esta primera ronda, así que veamos cómo se comporta. Uy, ojo, que lograron pasar al A, no había nadie preocupado de Kala, logran plantar la bomba sin mayor problema, es una suma de dinero bastante importante, que va a recibir Black Obrus, a pesar de que están perdiendo jugadores, lo importante es que ya plantaron ese C4, veamos si logran defender de alguna forma, robar quizás algún arma, y ya logran la baja de Leroy, y nos queda solamente Logan, intentando hacer algo, pero no termina cayendo. ¿Qué pasó con Kreiss? Viste, es como que casi le iba a disparar a su compañero. Aún así, a pesar de que perdieron la ronda, y lograron matar solamente uno, todo sirve, o sea, lograron la baja de Leroy, lograron dañar un poquito la economía de los CT, y además lograron plantar la C4, que es lo más importante en el momento de un eco. Es bien útil sacar cualquier ronda que se pueda, o plantar cualquier ronda que se pueda, estando de terro, así que lograron hacerlo, y lograron sumar bastante dinero. Lo hicieron bien los chicos, de Black Orus, aprovechando esa oportunidad, logrando un poco de economía, sacan este round finalmente, después de dos de ahorro, vemos la sniper merecido del ahorro, vamos a ver cómo ejecutan ahora con Logan, de Vipero. Sí, mira, y ojo que están tirando ese humo en medio, en la caja, para tapar el avance hacia Kala, pero hasta el momento no están dándole mucho uso, o sea, ahora recién están pasando, pero ya cuando el humo se está disipando. Sí, Krais era el primero que pasa. Sí, podría complicarse más adelante, pero al menos ya están queriendo tomar control de Kala, que es algo muy importante. Ahí hay una flash un poquito errónea, deja totalmente blanco a Krais, por suerte no hay nadie en ese lado, así que van a poder tomar bien el control. Mientras tanto los chicos de Rejected están bien atrás cubriendo el A, se ve que Rochett le gusta jugar más en el lado del auto, cubriendo ahora en este caso con sniper, pero no se complican mucho y cubren de bien atrás para, primera kill para él adelantando por fondo, va a sumar la segunda también, casi se suma la tercera, se le mostraba con niño, pero logra ganar ese headshot, mientras en medio tenemos a Klaus y Leroy, Leroy que recibía bastante daño, viene la habilitación para Klaus, perfecto, deja bastante tocado el segundo, así que Leroy va a tener que estar bastante atento todavía en 55 HP, pero al parecer van a avanzar por Kala, aquí es cuando Rochett entra en acción, van a avanzar en cualquier momento. Ahí la flash ahí defensiva de Rochett, todavía no avanzan los chicos de Terro, ahí casi logra la baja, Leroy acompaña desde abajo. Ahí está la última kill para Rochett, la asistencia para Klaus, y va a ser el 6 a 1 para Rejected, bien en todo caso lo que proponía Blackorus. Tremendo, pero los veo aún dudativos, o sea, ya está empezando a tomar diferencia de ronda Rejected, pero los veo aún dudativos, al momento de tomar las decisiones de la ronda, o sea, si saben que ya está jugando un poco más agresivo Rejected, está agarrando confianza, era el segundo 45, todavía no pasaba. Ojo, la recall de Klaus, la doble baja, cuidado, piensan a pasar fondo, pero los frenos en seco, llega el pipazo de Rochett fallido, va por el segundo intento, y la tercera baja que logra concretar muy bien, Klaus muy tocado, desde, no te puedo creer, desde Bunker, y nadie veía que estaba ahí Klaus, no sé dónde lo estaban buscando, pero estaba muy dañado, logra hacer esas cuatro bajas, y se queda con esta ronda número 7, con bastante, bastante facilidad. Y esa, esa doble kill de Klaus al final, no debió haber sido, o sea, las primeras kills estuvieron bastante buena, Rochett ahí también apoyando de buena forma, pero a Klaus ya debieron haberlo esperado, que estaba ahí, si ya lo habían escuchado, había disparado, sabían que había ido ahí, y aún así decidieron pasar sin mirar, y Klaus estaba bastante tocado, ojo Klaus en esta ocasión, está adelantando por Kala, logra recibir, perdón, un poquito de daño, decide retroceder, y asegurar la jugada, mientras tanto en medio tenemos a Fara, también apoyando, los terros se ven forzados a retroceder, también por ese fuego que tenían en contra, pero al parecer se calman un poco las cosas, Tomzinho va a recuperar esas cuatro, y llevarla a Kata Baja, al parecer, y ojo ahí la adelantada de Rochett, los chicos adelantando por fondo, de manera constante, suma doble kill, casi la tercera, y ahí comienza a avanzar, y hoy también, que está entre medio de uno, de momento no puede haber nadie, y si logra llevarse a uno, a ver el segundo, la seseta que se demora bastante en aparecer, pero Fara llega desde atrás a apoyar, y es el 8 a 1, y aquí es donde se nota, aparte el nivel individual, que tiene cada uno de los jugadores de Reject, la buena comunicación que están teniendo, porque están siempre apoyándose, siempre hay dos, o sea, siempre o cae el tradeo, o está el otro atento, por si el compañero está peleando, o sea, se ve que de manera constante, atacan de a dos, todo el rato, dos, 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 y por eso han estado ganando prácticamente, toda esa adelantada que están haciendo, o sea, adelanta uno por fondo, también adelanta uno de Kala, y lo acompaña, lo vimos recién. Vamos a ver qué proponen ahora, la ronda número 10, Black Coru, solamente una ronda a su favor, con la economía algo dañada, algo tocada, vemos 3 sacas, 47 una Galil, y una Scout en manos de Kray, ojo con la golea de Fara, hace mucho, mucho daño, MTA recibe casi todo, 40 de vida aproximadamente, queda, devuelve finalmente este casco, pipazo certero por parte de Rocha, de Encala por mientras, situación de 4 a 4, de momento avanzando, MTA después de auto habilitarse, una flash en baranda solamente, para alertar ahí, Klaus que sigue apuntando en fondo, clavando mira, evitando todo el paso, vamos a ver cómo lo hace Leroy, para enfrentárselo al resto de los jugadores, empieza a saltar a través del humo, rara decisión por parte de Black Coru, se empieza a recolear con todo Leroy, y le regalan esa kill, además él se equivoca, ¿qué pasa? ¿qué pasa Black Coru? hay buena planificación, pero mala ejecución, de parte del equipo, ¿ese humo fue de Leroy, o de los terros? no, fue del equipo de terros, no entiendo el sentido, si van a moquear medio, asumo que es para no pasar, y para distraer un poco, pero decidieron puchar todos por el humo, siendo que ni siquiera, flacharon a Leroy, o se fue, quizás ya estaban encima, ahí, izquierda nomás, vamos, vamos, se la quisieron jugar, bueno, 9 a 1 entonces para Rejected, ya tomando una ventaja bastante considerable, los chicos de Black Coru se ven forzados, a sacar solamente Eco, Rochette y Klaus, logran sacar las primeras bajas, todavía no se deciden, no sé qué están haciendo, pero fíjate ahora, ahora es donde tienen que tomar la decisión de volver, porque ya saben que lo están puestando, están muy, demasiado intensivos, están dejando que los CT sean quienes dominen el juego, ahí, Krais alcanza a sacar una baja, Leroy obviamente, llega para el trade, pero claro, no sé qué está pasando, ahí que Black Coru decide de un lado, pero no están sacando el provecho de avanzar todos juntos, o sea, están esperando de atrás, no están siquiera apoyándose con utilidad, entonces si no se están apoyando con utilidad, ¿para qué se van a mostrar de uno por último, que avancen todos juntos, atropellen a alguien, quizás intenten robar algún arma, o tomar control completo, y si no van a hacer eso, mejor retrocedan, pero quedarse ahí en un solo lado, mostrándose a uno, no le sirve, y lo vimos recién, o sea, terminaron perdiendo la ronda, sin hacer prácticamente nada. Sí, en fondo se quedaron parados, sabían que estaba Rochette y Klaus con Aka, en ese round, y eso es lo que te he comentado, porque al final, están duditativos al momento de tomar las decisiones, cuando tienen que volver, etcétera, ahí Farasek sobre supone, también de igual forma, Rochette adelantando con el sniper, demasiado confiado, son cinco hombres en pie, contra los tres de Rejected, vamos a ver qué puede hacer, la caseta está recibiendo todo el ataque en el B, cuidado, se baja para tirar una granada detonadora, buen casco de inicio, pero solamente hasta ahí llega, Siben alcanza a pasar, y empiezan a hacer la apertura hacia el side del B, cuidado, Klaus se adelanta a fondo, vamos a ver si es que logra conectar ahí con Tomzinho, que se exponía en medio, está avanzando a través del humo, Klaus queda solo contra tres jugadores, vamos a ver qué puede hacer el último jugador de Rejected, lo mantienen constantemente flashado, buena coordinación ahí por parte de Black Horus, vamos a ver cómo le va ahora en la entrada, ya saben que está ahí, reacciona bien, de todas maneras, otra vez la recola se haga caja gorda, pero no, no había nadie ahí, entra nuevamente con la flash arriba, Klaus que tenía una balita y quería entrar, salía con Prefire, pero muy bien aguantado por parte de los dos últimos jugadores de Black Horus, logran hacerle el jugueteo, el aguante del tiempo, y sacar la segunda ronda a favor del equipo terrorista. Bueno, ahí viene en todo caso que lograron darse cuenta que Pharah estaba adelantando, y si te has fijado, Rejected en todo momento, desde el principio han estado adelantando, así que estaría bueno que Black Horus también repitiera lo mismo, esperar a al menos una adelantada, y después ya empezar a ejecutar, porque tienen bastante tiempo para armar la jugada, y si está adelantando Rejected pueden aprovecharse eso, ahora van a un ataque rápido, logran la primera baja, Pharah lograba tradear, pero aún así MTA, ahora la kill se tira hacia abajo, MTA bastante sorpresivo, lograba la kill, así es, y ahora sí, quedan solamente dos jugadores de Rejected, Leroy junto a Cassette intentando salvar esta ronda, la C4 aún no está plantada, pero va a ser activada en cualquier momento, ahí está Tomcinho, logra plantar esa C4, y comienzan a avanzar los tíos, ya saben que hay al menos uno en baranda, logra bajárselo Tomcinho, va a ver si se lleva la segunda falla, ese recall, esto se transforma en un 1 vs 1, a Cassette vs Logan, Logan que tiene la AWP, pero ojo, a Cassette tiene, perdón, humo, así que, lo cojo al tiro, voy a sacarla perfectamente, veamos, Logan no lo va a lograr, no tiene ángulos, a Cassette, la defusa sin mayor problema, Logan anda buscando ahí entre medio, el humo aprovechando, que ya no tenía nada que hacer, mira, un 2 vs 5, pero, un 2 vs 5 lograron sacar, un 2 vs 5, y aún así la logró, buena por parte del equipo Rejected, usaron bien sus utilidades, y supieron, adjudicarse la ronda, a pesar de la adversidad, en la que se encontraban, porque estaban contra 5 hombres, y fue, eso es lo que iba a determinar la ronda, pero no, ahora agarran confianza los chicos de Rejected nuevamente, la contra carga para esta ronda, el pipazo directo y certero, por parte de Roches, que conecta con Crys en medio, se logran quedar con esa baja, por otra parte, aguante, es lo que están haciendo los chicos de Black Horus, en fondo, 5 hombres en pie, repito, de parte de Rejected, muy bien posicionados, y aguardando todo avance de Black Horus, de momento, empiezan a hacer los cambios de posición, empiezan a rotar un poco, se ve ahí unas balas, disparadas por Pharah, a través del humo, para fondo, no conectan con nadie, de momento, tienen un minuto para desarrollar la jugada todavía, así que están sumamente bien de tiempo, y tienen que lograr aprovecharlo al máximo, Logan ahí, atento a la montrada de Roches, de todas maneras, Clau se responde bien en baranda, con la doble baja, ojo que va directo, y está dañado, golazo que pone el E-Roy, después de tirar esa granada, no te puedo creer el pipazo, sin sacar mira, parándose recién, de esa agachada que estaba ahí en baranda, logra pegar un pipazo certerísimo, hacia fondo, saca ese 12 a 12, el equipo de Rejected, se luce, no, ya, en realidad ya no hay mucho que decir, la Rejected lo está jugando bastante bien, se han defendido, de manera, casi perfecta, diría yo, siempre, con el, la defensa doble, pero ojo, a Caseta, que logra llevarse uno, Leroy, acompaña también, la doble defensa, justamente de la que hablaba, lograban defender de manera correcta el B, queda solamente uno, Leroy va a buscarlo con esa, quedaban dos, perdón, Leroy iba a buscar al último que quedaba en el B, mientras tanto, en medio, se bajaba Klaus, a Kreis, que era el último terror restante, va a ser el 13-2, después de que Blackorus intentaba una jugada rápida hacia el B, no le funcionó, a Caseta lograba, de forma correcta, junto a Leroy, defender ese ataque, y la ventaja completa, para Rejected. Muy rápido, muy rápido esta partida, se están dando las cosas, obviamente, a favor de Rejected, logran, concretar las rondas, casi en menos de los 45 segundos, básicamente, están tocando de frente a ambos equipos, quizás nos falta ver un poco más de táctica, por lo menos, de parte del equipo de Blackorus, una táctica rápida para mantener el ritmo, que no me parece que estén teniendo un ritmo malo de juego, están teniendo una buena propuesta, pero sin embargo, están teniendo esas pequeñas falencias de juego rápido, que es por ejemplo, ese humo que cayó mal en CT, esas flats que también tiran mal entre ellos, por falta de comunicación, etc. Ahora, vemos la diferencia de una, porque Rejected empieza a pasar fondo, con la flats, que le faltó al equipo Blackorus en la primera ronda, antes del cambio de lado, mantiene la posición en fondo, ahora sí tiene sentido, Rochett, viendo ahí que está MTA en elevador, en L, vamos a ver cómo lo puede hacer, ahora para seguir avanzando el equipo, de Rejected se está para atrás, eso es lo que, toman las decisiones, ven, eso es lo que estamos haciendo en la comparación, de todas maneras, Tom Siño, huye por la espalda, Tom Siño, en el momento precisa, triple kill, seguidísima en el casco, de cada uno de los últimos jugadores, Leroy, Farah y Klaus caen, en manos de Tom Siño, quien se adelantaba medio, leía la jugada, avanzaba y aniquilaba, todos los jugadores restantes de Rejected, se quedan con la primera ronda, de este cambio de lado, más oportunista, no pudo haber sido Tom Siño, timing perfecto, buen timing, para sacar ahí la triple kill, y nada, lograron, lograron negar ese primer pistol, o sea, ese pistol en realidad de Rejected, así que, esto todavía no está, no está terminado, 13-3, ventaja considerable para Rejected, pero aún así, Black Oroos todavía sigue en pie, y ojo que los chicos de Terro, van con todo por el A, cae la primera flat, van a avanzar, con cuidado, vienen hacia el A, logran la primera baja, MTA, dos kills para él, veamos si logra sumar más, cuatro, le queda solamente uno, buscando el Lace, perfecto, MTA, cinco kills para él, tremendísima defensa, tremenda jugada, ahí asomándose un poquitito por la caja, buscando los headshots, buscando los headshots de a poco, y logra algo bien similar a lo que hizo Rochel, porque Rochel la vez pasada también lo hizo en la segunda jugada, sí, y además, supo, sabe bien, conoce bien el arma, sabe que al principio tiene un disparo súper preciso, pero si uno mantiene la recoil, se dispersa las balas de una manera increíble, así que, está bien en el conocimiento, en el dominio del juego, MTA, conociendo el arma a profundidad, y ahora nos vamos con la ronda 18, el enfrentamiento en medio, por otra parte, Acaceta también obtenía la kill en B, no sacaban nada, los chicos de Riecte para comprar en esta ronda, y bien que lo están haciendo, MTA logra la distancia, solamente quedarse con una baja, vamos a ver qué pasa a continuación, Farah plantando directamente en el bombsite, muy bien, plantada la C4, tres hombres restantes, por parte del equipo antiterrorista, recolea Klaus, se queda con la kill de MTA, al final había un pequeño gap en CT, Farah avanzando por escuro, rápidamente, primer casco, el segundo hombre plachado, muy buena la recall, y el control por parte de Farah, se queda con esas dos bajas, y se rasterra a un número 14, para el equipo de Riecte, oye, Sien quedó pero blanquísimo, con esa placha de Farah, que tuvieron tiempo de evitarla, Tomseño de hecho no quedó blanco, pero Sien no pudo hacer nada, está totalmente pálido, con esa placha de Farah, bueno vamos a ver la ronda 19, no hay armas por parte del blanco, al parecer viene un ataque rápido, hacia la A, está solamente Tomseño, cubriendo en este lado, así que veamos si logra algo, y no va a tener que caer, a manos de AKZ, MTA decide retroceder, recibe bastante daño, 19 de HP, Sien lo acompaña desde atrás, lograba una baja con esa FAMAS, no lograba bustear, se llevaba un poquito tarde, el fuego en cualquier momento, también se lleva MTA, y nos quedan solamente, dos vivos en los CT, la C4 va a ser plantada, tranquilamente, Christ mientras tanto, terminaba muriendo, a manos de Klaus, y Roche también, se llevaba al último hombre, que era Logan, y suman ya, la ronda número 15, punto de partido, para Rejecte, estaba viendo un humo, que estaba tirando el Leroy, y tiraba de fondo, hacia Baranda, pero cayó mal, así que no pudimos ver, cuál era el intenso, pero me imagino, que era por ese lado, lo que iba a tapar, tapaba directamente Baranda, y si funciona ese humo, es muy bueno, para pasar todo fondo, literal, vamos a ver, qué pasa en la última ronda, puede ser la última, así como va, parece que lo será, dos kills por parte de Farah, y Akazeta, buena la contra, por parte de Siben, bomba plantada, directamente en el B, tres jugadores restantes, a favor del plantel, de Rejected, y también, habían tres recién, Pipazo certero, y la MP, la P90, digo, que no falla, de Akazeta, MT al último restante, no creo que quiera guardar, porque, es la última ronda, vamos a ver, cómo le va, salía Akazeta, con la P90, finalmente, se queda con esa baja, el triple kill, la P90 letal, que enfrenta, y el 16 a 4, finalmente, que deja esta partida, los chicos de Rejected, y de forma, muy, muy rápida,